¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de que otra vez gente al interior de Palacio Nacional dejó entrar a gente ligada a don Ismael. Incluso en esta ocasión llegó directamente hacia el presidente López Obrador como si esto no representara un riesgo, ya no digamos a la imagen del presidente, sino para su propia seguridad. Entonces de eso vamos a estar platicando por qué dejan pasar a esa persona que además tiene negocios turbios con Calderón, por supuesto también con Peña Nieto. Ahora ya se tomó la foto con el presidente López Obrador, quien obviamente yo sé que confía mucho en su gente que lo rodea, pero ahí dentro de la gente a la que tiene confianza, lo están traicionando porque lo están acercando a este tipo de sujetos que no son de fiar, que tienen fotografías con los delincuentes y aún así lo dejan pasar. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Se trata de desprestigiar al presidente o de ayudarlo, diciéndole al presidente este sujeto no lo vamos a dejar entrar porque está muy mal relacionado. Entonces, fíjense, la penúltima vez que ocurrió, pues se trató precisamente de un compadre que lo más probable, lo que yo creo es que forma parte de su lista de prestanombres, ya que es uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Y que en esa ocasión el presidente invitó a muchos de los empresarios poderosos, pero siempre alguien filtran en la invitación a este hombre, porque el presidente está acá, estamos todos claros que no hace las invitaciones a él. Obviamente la indicación que da es inviten a los hombres más poderosos, a los empresarios más acaudalados del país y van y diario invitan a ese hombre. Sí, aquí lo vemos llegando muy campante a Palacio Nacional. Sí, entonces en esa escena, pues conversaron de diversas cuestiones. Sí, dice el gobierno de Sinaloa fue quien invitó al personaje, además de otros 24 empresarios estatales. O sea, ahí directamente el gobierno de Sinaloa, sí, que ahorita está gobernado por Morena, hizo esa mala invitación. Sí, se supone que fueron 25 líderes del sector económico nacional encabezados por Slim, sí, porque les platico que querían que participaran en la compra de boletos para rifar diversos lotes localizados en Playa Espíritu. Un negocio que precisamente, que precisamente Calderón trató de echar a andar junto con este sujeto, con Vizcarra, se apellida, y que a la hora de la hora no pudieron echar a andar absolutamente nada. Ellos lo que querían era privatizar todas las playas, toda la playa en este caso de Sinaloa, privatizarla, privatizarla, y hacerse millonarios a costa del territorio mexicano. Ahora el presidente lo que se le viene en mente es detonar el turismo, sí, sin necesidad de regalar así descaradamente esas playas, sí. Fue el presidente municipal de Culiacán, sí, y fue obviamente el invitado incómodo, y ahí fue un error, tanto del gobierno de Sinaloa, que yo creo que lo hicieron de manera deliberada, como agente de Palacio, que debieron haberse puesto a investigar a quienes se habían invitado, para ver quién sí podía entrar y acercarse al presidente. Entonces, bueno, eso por una parte. Entonces, si usted dice, bueno, ¿de dónde saco yo qué es? Pues hay hasta fotos ahí de cachetito con el mero, mero petatero de hace 20 años, fue la última que se obtuvo, ¿sí? De hecho, en la boda, ahorita les enseño la foto, de hecho, de una vez se las voy a enseñar, aquí estás. Esta foto se llama, dime, ¿con quién andas? Este es Jesús Vizcarra, este de aquí, y acá está el mero, mero petatero, apenas a dos metros, en ese evento que hubo, ¿sí? Donde a Vizcarra no se le ve de traje, no se le ve, no se ve que era un empresario poderoso en ese tiempo. Entonces, y acá está el otro, ¿no? Entonces, ¿ahora qué es lo que hacen? Pues vuelve a ir, supuesto compadre, regresó a Palacio para firmar acuerdo con el presidente López Obrador, ¿sí? Esto lo fue lunes, era un acuerdo para frenar la inflación, ya que este señor es el poderoso en el tema de la carne en el país, la carne de res. Entonces, aquí lo vemos, es este que se encuentra a mano izquierda. Fueron los más importantes representantes, bueno, algunos, pero principalmente el que estuvo ahí, no perdió la oportunidad, fue este sujeto otra vez en la mañanera, ¿sí? El acuerdo fue en la reducción del costo de la canasta básica hasta en un 8%. El acuerdo fue firmado con empresarios entre quienes encontró Jesús Vizcarra, el supuesto compadre de este líder delincuencial, ¿sí? Su carne es la, el nombre de la empresa. Entonces, ahí lo vemos, esta es la foto que habíamos visto previamente. Entonces, mal por todos los que hicieron estas invitaciones, por todos los que las dejaron entrar. O sea, de verdad que, que les deben estar pagando muy bien a estos traidores porque no encuentro alguna otra explicación, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora, por ejemplo, con quienes sí se junta, ya que hace poco hubo una boda donde la hicieron al estilo mafia, donde cerraron la catedral. Estuvo gente bastante dudosa, de dosa procedencia ahí presente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estuvo. Esta es la boda de los, de los novios. Y dice, la novia Mariana Ley arribó minutos antes de las 5 al altar del brazo de su padre Diego Ley y los invitados especiales llegaron a la catedral de Culiacán. La iglesia fue cubierta de flores blancas. El pasillo principal quedó listo para recibir a los protagonistas. Debido a la remodelación de la avenida Álvaro Obregón, los primeros asistentes arribaron por la parte trasera de la iglesia, igual que como le hacen en la mafia. Mientras que una de las primeras en llegar fue María Calderón, mamá de Jesús Vizcarra. En el lugar, los floristas hicieron, bueno, pues ahí arreglos de flores y demás. La misa oficiada se llevó a cabo con... El presidente Peña Nieto estaba invitado, no acudió a la ceremonia religiosa. Marcos Vizcarra informó que el presidente llegarían hasta la fiesta. Los que se acudieron fueron Vicente Fox, Marta Sagún, el exgobernador Jesús Aguilar, en compañía de su esposa, el gobernador de Roturango, Jorge Herrera Caldera, el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, bueno, en su momento, Heriberto Galinda Quiñones, así como también el medio del medio artístico Poncho Lizárraga, acompañado de su esposa. Aquí vemos a Fox y a Margarita bajándose de una suburban. Y aquí vemos momentos de la fiesta. Entonces, pues ahí tenemos como todos están perfectamente reunidos en sagrado matrimonio. Y ya para terminar, tenemos este momento donde en un debate a la gubernatura, le preguntan en su cara si aclara si tiene o no nexos oscuros. Esto fue en 2010. Le preguntaría a Jesús, ¿por qué él dice que habla de frente? Él dice que no ha hecho nada fuera de la ley, que no tiene nada de qué avergonzarse. Le preguntaría hoy, ante miles de sinaloenses, si es o no compadre del mayo salvada. Obviamente ya no supo qué responder. Entonces, me parece que ya estuvo bueno de que estén haciéndole este tipo de cosas al presidente, dejando pasar a este tipo de gente. Si de por sí ya ven que luego de que la semana pasada los del PAN dijeran que el presidente tenía nexos oscuros y demás. El presidente, ¿qué les dijo? Bueno, si tienen pruebas, preséntenlas y yo renuncio. Luego, luego. Pues no hasta contrataron a los encapuchados a decir que estaban con todo con el presidente, que les encantaba su trabajo. Los mandaron a decir eso. Y ahora le mandan otra vez a este sujeto. La verdad es que me da mucho coraje y de impotencia porque el presidente a veces confía tanto como debe ser y lo traicionan de esa forma. Y eso es lo que me da mucho coraje. Porque no se vale que le hagan esto. Entonces, ojalá que le expliquen al presidente que ese hombre no debe ser bienvenido. Que sería bueno que ya no le hicieran llegar a ninguna otra información para no darle más material a los de la oposición para que estén. Ya saben, ustedes tienen lengua larga para que no estén vociferando lo que no deben. Pero bueno, amigos, llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea. ¿Qué opinas? Dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona. Nos vemos en la próxima porque recuerda que la verdad no será libre.